Este homenaje para mis hermanos campesinos Claro que soy campesino y con mucho orgullo Soy del campo, soy delante, campesino soy Soy del campo, soy delante, campesino soy Mi calicoca echo en la boca y empiezo a catecar Grina mi poro, entonces el bolo comienzo a trabajar En mi chacra con mi china, que feliz estoy En mi chacra con mi china, que feliz estoy Y hay un tatala abriendo el sur con la semilla va Yo voy a dando, ella sembrando para progresar Porque la tierra que hoy trabajo, gracias a Dios Hoy florece en nuestra mesa En mi tierra, en mi tierra, muy feliz estoy En mi tierra, en mi tierra, muy feliz estoy Ciebro mis papas, cultivo el frigo y el maíz también Llegan las lluvias, llegan los campos, que florecerán Mi tierra tiene su encanto, vivo alegre cantando Sembrando, criando en el campo, vivo gozando y bailando Mi tierra tiene su encanto, vivo alegre cantando Sembrando, criando en el campo, vivo gozando y bailando Con cariño para todos mis hermanos campesinos Que día a día, labran la tierra Y esa vueltecita, como baila mi china Sácale, sácale, chispas al suelo Con mucho cariño Unita más Unita más Gracias por ver el video.